I brag about you, ooh, to anyone outside, to anyone outside, but I'm a man of the rules, it's my pride, it's my pride, I'm sorry baby, ooh, you know I try, but I'm a man of the rules, it's my pride, ooh. Hola, yo soy Daniel Flores y hoy quiero contarles que ya hemos terminado de grabar la canción de este mes. En realidad habíamos terminado de grabarla hace como 3 semanas, pero la letra me ha costado un poco escribirla, pero ya está, ya está grabada, ya está terminada, ya está en mezcla la canción, y si todo sale bien, la vamos a lanzar este domingo. Algo que les puedo ir adelantando es que el solo va a ser un unísono de guitarra con teclado que hemos grabado con Pablito Castillo. Acá les dejo un pequeño avance. Por otro lado, ayer lancé un cover acústico que grabé con mi amiga Ale Masini. You never get free, lump to the slaughter, what you can't do when it's blood in the water. The price of your greed is your son and your daughter, what you can't do when it's blood in the water. Look me in my eyes, tell me everything's not fine, when the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but the system is done for, if you listen here closely, there's a knock at your front door. Never get free, lump to the slaughter, what you can't do when it's blood in the water. The price of your greed is your son and your daughter, what you can't do when it's blood in the water. Si no lo han visto todavía y quieren verlo completo, está en el YouTube de Ale Masini, o si no, en mi Facebook también lo van a encontrar. Cuéntenme en los comentarios si es que les gustaría que hagan más de este tipo de covers y con quién. Quiero contarles también que este domingo, a la una de la tarde voy a estar en el Fender Day de Music Market. Voy a estar probando algunos de los nuevos modelos de Fender, vamos a hablar de esos nuevos modelos, vamos a hacer un poco de preguntas y respuestas y vamos a tocar un poco. Va a ser una oportunidad chévere de conocernos, así que antes de su almuerzo familiar de domingo, nos vemos a la una de la tarde en Music Market. Cosa que en el almuerzo les puede contar a sus abuelitas que conocieron a Daniel Flores. Y por último quiero contarles cómo va a continuar este proyecto y qué ajustes estoy haciendo para que fluya mejor. Claramente lo que más me ha costado, tanto en esfuerzo como en tiempo, ha sido escribir las letras. La buena noticia, al menos para mí, es que ya me estoy soltando un poco con ese tema de escribir y ya está saliendo cada vez más rápido. Entonces lo que voy a hacer ahora es voltear el triángulo y voy a empezar con las letras. Voy a escribir primero la letra y luego vamos a hacer la música. Así que ya saben, activen las notificaciones de este canal, porque muy probablemente este fin de semana salga la nueva canción. Y luego inmediatamente regresamos al estudio para continuar con la siguiente canción. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Bés. Let's be the way we were when we first began